Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis seguidores? Buenas tardes a todos ustedes. Hoy vamos a hablar de la historia del canario. Timbrado español. El origen de los canarios se remonta al momento en que se comenzó a traer el canario silvestre a España, más concretamente a Castilla, entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV. La principal actuación del canario silvestre fue su canción y en este aspecto se debe suponer que su selección se enfocaría desde el comienzo de su cría en Saltiveri. Son pocos los datos que tenemos de los primeros canarios domésticos, pero con el tiempo y suponemos con una selección del mejor cante, dio una especie de canario altamente cualificado por su canto, al que llaman el canario de España. Algunas áreas se citan como centros del criadero del canario timbrado español más importante, entre ellos Andalucía, Asturias y Cataluña. Especialmente famosos eran los canarios en la ciudad de Cataluña, que ha sido descrito como aquellos cuyo canto fue muy apreciado fuera de nuestras fronteras. No emiten notas desagradables. Tienen multitud de variaciones. Así vocalizan y modulan en un repertorio constante de varios tonos. Los primeros conocedores y curanderos del canario eran nativos de las mismas islas, que durante siglos ya estaban encantados con la canción armoniosa de este pájaro. Se alojaba en sus casas en jaulas artesanas de madera. Los primeros criadores fueron los monjes. Inicialmente por inclinación y más tarde para verificar que era una actividad muy lucrativa. Se venden todos los machos a precios prohibitivos para evitar la reproducción y la pérdida del monopolio. Se sabe que desde 1291 comenzaron a llegar a las Islas Canarias diversas expediciones que no va a estar. Y más tarde de Aragón y Mallorca. Este tiempo se considera como la fecha probable del descubrimiento del canario silvestre. Se puede afirmar en base de documentos históricos que la introducción del canario en el viejo continente se remonta a los inicios del siglo XXV. Cuando el noble Normando Jean de Betancourt, 1360-1425, por la marina francesa, toma posesión de alguna isla del archipiélago canario en el nombre del rey castellano Enrique III. A su regreso al reino ofrecieron al soberano algunos de estos pájaros merodiófros que tomando la denominación de origen llamaron canarios. Además, al regresar a Francia de Tancourt, le ofreció a Isabel de Baviera, esposa del rey Cuartes, Carlos VI, canarios que tuvieron una gran aceptación. Unos años más tarde, el soldado de infantería portuguesa Enrique Marín, 1394-1460, organizó varias expediciones por la costa atlántica de África con el fin de encontrar una ruta marítima hacia la India y el lejano oriente para atravesar nuevas relaciones comerciales fuera del control de los comerciantes árabes. Verían el máximo beneficio de su ubicación geográfica privilegiada por la recaudación de impuestos sobre todos los productos que impactaban por su territorio. En 1420, en expedición, llegan a la isla de Madeira, desde donde el canario se introduce en Portugal, desde la península. Dada la demanda cada vez mayor, los canarios están comenzando a extenderse rápidamente por todo el mundo. Los cruces entre ellos, los cruces con otras especies, o las adaptaciones climáticas y de alimentación, cambiaron la herencia genética original. De modo que el canario del país estaba al borde de la extinción, dado una serie de casos. Los principales fueron, primero, la aparición en España de los primeros canarios rifados importados, que se cruzó con los del país, para buscar características anatómicas más cercanas a la postura canaria. Principalmente, aumentó de altura. Dos, el ascenso del canario Roger, que hizo que la mayoría de ejemplares pequeños y puros del país que quedaban, se cruzaran. Tras, la guerra civil española y sus desastrosas consecuencias. Cuatro, para algunos autores, también ha disminuido el establecimiento de los criadores del éxito, que alcanzaron los canarios de factor rojo. Durante la época de 1940, un grupo de entusiastas en Madrid propuso recuperar la antigua raza del país. Fruto de su trabajo fue que en 1950, un jace basado en el canario Roger, el primero con canción de código. 54, la cultura de la Asociación Canaria de España, ha preparado un nuevo código de la canción y el nombre de la raza, con el nombre de Timbrado Español. El siguiente paso fue buscar el reconocimiento internacional de la raza, que se produjo durante 1956, con motivo del cuarto campeonato mundial de la CIC, celebrado en Barcelona. El resultado no podría ser más decepcionante. La comisión encargada de evaluar la nueva raza rechazó su reconocimiento internacional, para considerarla por el fruto sucio de los cruces con el canario Roger. Estuvo embruzada durante el año 1962. Durante el curso del décimo campeonato mundial, cuando finalmente reconocieron internacionalmente al canario timbrado español, mucho se ha hecho desde entonces, y muchos han sido los siguientes códigos de cantos y listas de enjuiciamiento. Muestra evidente raíz y interés despertado por la canción canaria del canario español, Timbrado, entre los criadores españoles. Las personas que descubrieron esta ave originaria de España comenzaron a importar a estos canarios en Europa. Descripción. Es un pequeño canario que en la sala de estar, los jóvenes españoles colgaban de las ventanas de su balcón, para atraer la mirada de las jóvenes que pasaban por los callejones. Los nombres físicos del verdadero canario timbrado español apareció en la década de 1960. Antes de que habláramos de los canarios del país. Tiene el origen común de raza que se confundió al mismo tiempo. Originalmente, el timbrado verde, pequeño, de unos 12 centímetros. Pelea y tiene temperamento nervioso. Tiene las patas marrones y un pico bastante pequeño. Hoy en día, los criadores incluyen timbrados verdes, por supuesto, pero también variado e incluso de amarillo, verde, blanco, gris e isabela. Bueno, mis seguidores, hasta aquí hemos llegado por hoy. No quiero que se haga demasiado largo el vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerden, no olviden de darle like. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.